... ...pues hemos celebrado el octavo encuentro del voluntariado... ...hoy 5 de diciembre, que es el día que la ONU marcó... ...como día internacional del voluntariado... ...y con un acto en el que hemos distinguido a... ...a ocho voluntarios de nuestra asociación... ...que están celebrando desde el mes de agosto... ...una asistencia permanente todos los lunes a Zaitún... ...en la residencia de Zaitún, en tareas de acompañamiento... ...hemos recordado un poco lo importante que es el voluntariado... ...para la sociedad actual... ...una sociedad que cambia con rapidez, con muchísima rapidez... ...y que por tanto ofrece nuevos retos a los voluntarios... ...en la tarea de tratar de conseguir un mundo mejor... ...mejorarlo en la medida de lo posible de nuestras entidades... ...porque la inmigración, las nuevas enfermedades, la guerra... ...están provocando una situación social, humana, económica tremenda ¿no?... ...no podamos luchar contra los grandes... ...porque somos pequeños y somos pocos además... ...pero aportar algo sí que podamos hacerlo... ...y es lo que tratamos de hacer... ...animando a nuestros voluntarios y pidiéndoles... ...que nos enfrasquemos en la tarea de conseguir... ...cada uno una persona más... ...para ir aumentando el número de voluntarios... ...mira lo más reciente, lo más reciente... ...ha sido la recogida de alimentos del 25 y 26 de noviembre... ...reciente la firma del convenio con el Colegio de Enseñanza Especial... ...Cardenal Espínola... ...con Zaitún, con Parkinson... ...pendientes de elaborar uno con el centro de adultos... ...Paulo Freire... ...pendientes de renovar que está parado por causa de las elecciones... ...y el nuevo equipo de gobierno de sanidad... ...con el Ayuntamiento de Linares... ...en el huerto terapéutico... ...en la atención al socio evidentemente... ...y luego en colaboraciones esporádicas... ...que vamos haciendo pues cada uno donde podamos ¿no? ...una satisfacción, yo lo he dicho en mi intervención a la Asamblea... ...es que yo casi lo vi nacer... ...porque a mí me pilló en mi época en Santana... ...y en mi época sindical... ...y lo vi nacer y era un movimiento... ...que al principio estaba muy cohesionado... ...con la situación en la que estaban sufriendo los santaneros... ...y cómo se estaba llevando el plan social... ...pero mira en qué ha desembocado... ...ha desembocado en... ...al final un colectivo voluntario muy necesario para Linares... ...y principalmente para la gente como dicen ellos... ...que lo está pasando mal... ...nosotros estamos muy satisfechos con el 28F... ...es más, tienen acuerdo con varias entidades... ...con varias asociaciones que hacen una labor encomiable... ...y yo le he propuesto a Jesús Alonso... ...y a toda la Asamblea que retomemos... ...el tema de que ellos incorporen también... ...ese voluntariado de alguna forma al Ayuntamiento... ...ya sabéis que estuvieron en el Archivo Municipal... ...digitalizando todo lo que es la documentación del Archivo Municipal... ...y en ese sentido el Ayuntamiento creo que también puede... ...optar a que este tipo de colectivos... ...entre también a formar parte de las fórmulas... ...que ponemos a disposición del ciudadano en la ciudad... ...este año como sabéis el 5 de diciembre... ...el Día Mundial del Voluntariado... ...lleva como lema la solidaridad... ...y no hay nada más que ver las acciones que hace el 28F... ...para entender que ese lema... ...además encaja perfectamente... ...con la labor que hace este colectivo en Linares". ...